¡Hola! ¿Ustedes? ¿Cómo están? ¿Mi nombre? Y sí, este video se trata sobre lenguaje de señas. Perdón, lengua de señas. Es que a veces me confundo. ¿Pero por qué nos confundimos? Todo nace de una mal traducción. En inglés se utiliza la palabra science language, que la traducción quedó como lenguaje de señas. Pero language significa idioma o lengua. Pero lenguaje no es lo mismo que lengua. Lenguaje es la capacidad que todos tenemos para poder comunicarnos de distintas maneras. En cambio, lengua, según la RAE, es un sistema de comunicación verbal casi siempre escrito, propio de una comunidad humana, y debe ser reconocido oficialmente por las comunidades, gobiernos o autoridades, lo que se conoce como idioma. Bueno, y ustedes dirán, comunicarse con gestos es más antiguo que el hilo negro. Y bueno, probablemente la comunicación con gestos fue una de las primeras comunicaciones que tuvimos entre los seres humanos. Sin embargo, fue recién en los 1620 que Juan Pablo de Bonet publicó el primer método para la enseñanza del alfabeto manual. Pero dicen las malas lenguas que fue inventado por el franciscano San Buenaventura para confesiones riesgosas en donde había que evitar que alguien la escuchara. El alfabeto manual es utilizado para poder deletrear palabras que no tienen señas, como por ejemplo, la palabra twerk. El alfabeto manual hispanohablante es muy distinto al de habla inglesa, ya que la lengua de señas no es universal, depende de cada comunidad. Por ejemplo, la palabra o el país Chile, en Chile se dice de una forma, pero en Brasil, de otra. Chile, 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 Chile. Algo que me llamó la atención de la lengua de señas es su gramática. Por ejemplo, yo preguntaría lo siguiente. ¿Tú dónde vives? Pero en lengua de señas es así. ¿Tú vivir dónde? Y además, muchos de los conectores que nosotros usamos a diario, ellos no los utilizan. Por ejemplo, el y, con y otros más. Bueno, y uno de los desafíos más grandes dentro de la comunidad científica es poder referirse a ciertos términos en lengua de señas. Sin ir más lejos, por ejemplo, ciencia tiene esta seña y experimento la misma. ¿Cómo nos referimos a una y a la otra? De acuerdo al contexto. Aprender una lengua o idioma va a depender solo de la frecuencia en la que se utilice. Por lo mismo, niños y niñas sordas deben introducir la lengua de señas lo antes posible. Hoy en día sería ideal que todos aprendiéramos lengua de señas. ¿Pero por qué? Antes de la pandemia, la estrategia de las personas sordas era poder leer los labios. Hoy, gracias a las mascarillas, eso ya no sucede. ¿Y tú? ¿Te motivas a aprender? ¿Te motivas a aprender?